La antigua capital del Imperio Inca podría convertirse en sede del Ministerio de Cultura. Con 91 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó por insistencia los proyectos de ley que declaran de interés nacional el traslado de dicha cartera a la ciudad de Cusco. Uno de los argumentos de la iniciativa legislativa es que la ciudad imperial es considerada la capital histórica del país, además que se ubica Machu Picchu, una de las maravillas del mundo. Al respecto, el alcalde provincial de Cusco, Víctor Boluarte, saludó esta iniciativa del Parlamento. Esto puede hacer que el Perú sea un poco más equilibrado y menos centralista. Sin embargo, precisó que lo que necesita su región es una descentralización financiera. Que los recursos que se captan para el Ministerio de Cultura de los monumentos históricos que están en la región Cusco como Machu Picchu, se queden en el Cusco y no se vayan a nivel nacional. Eventualmente, estando el Ministerio en Cusco, podrían seguir esos recursos yéndose a nivel nacional o a Lima. Por otra parte, los cusqueños se mostraron a favor de que su ciudad sea sede del Ministerio de Cultura. Que ven al Cusco, muy importante para nuestro Cusco, ¿no? Sí, como Machu Picchu, como diferentes zonas arqueológicas, zonas turísticas, entonces principalmente tiene que estar aquí en el Cusco. Cabe mencionar que el proyecto de ley ahora pasará al Poder Ejecutivo para su evaluación y de ser aprobado será promulgado. ¡Gracias!